La Paz, domingo 8 de enero. El descanso de los aventureros se organiza en la capital boliviana. Un día de reposo merecido para recargar baterías y ultimar las maquinarias antes de reanudar la competición. También es la ocasión de hacer el balance de la primera semana de carrera con el director Echan Lavín. Ha sido una semana intensa, con condiciones que ya sabíamos que iban a ser difíciles, pero que han empeorado debido al mal tiempo. Un recorrido deportivo interesante, con una carrera muy bonita en todas las categorías. Una clasificación muy reñida en motos, en coches y también en las otras categorías. Por tanto, consideramos que esta primera semana ha cumplido sus objetivos en términos de actualidad deportiva. Ha habido muchos imprevistos, muchos cambios. Para nosotros es una buena primera semana. Y si los pilotos están contentos, es mi primera satisfacción porque el barómetro de satisfacción son los competidores. Ellos son los protagonistas de la competición. Si están contentos con el programa que les hemos preparado para esta primera semana, yo soy feliz. Esta jornada de descanso no hace honor a su nombre en cuanto a los mecánicos se refiere, pues estos se dedican a realizar una verificación completa de los vehículos. Satisfacción en Yamaha. El tercer puesto del francés Adrien Van Beveren augura lo mejor para la marca de las nueve victorias. Además, su compatriota Xavier de Soutre es sexto. El gran adversario japonés, Honda, no tiene las mismas esperanzas debido a la sanción de una hora impuesta a sus pilotos, especialmente al líder Paulo González, que ocupa el décimo puesto de la general. El eslovaco Stefan Svitko sufre la misma contrariedad. Se ve imponer la misma sanción tras un avitallamiento no autorizado durante la cuarta etapa. Los equipos de fabricantes de automóviles también estaban en alerta este domingo. Una movilización quizá algo más difícil para Toyota, después de perder su líder Nasser Gatia. ¿Entonces será posible la victoria? Pues creo que para nosotros, para la general, va a ser complicado. Pero para Nani Roma es muy accesible. Solo tiene cinco minutos de retraso respecto a la cabeza. Irbonen está algo más lejos. También ha perdido bastante tiempo con la navegación, entonces lo tendrá difícil. Pero quedan siete días de carrera y todo es posible. Para ir a por la victoria habrá que derrotar a Peugeot. La marca del León de momento realiza un triplete en el podio con Sébastien Loft, Stéphane Pétoroncel y Cyril Dupré. Será el equipo a batir. Todo ha sido preparado para que la segunda semana de carrera sea tan emocionante como la primera, aunque el trazado sufrirá otros cambios debido al mal tiempo. Aprovechamos este tiempo de descanso para ellos, pero de trabajo para nosotros, para rearmar esta segunda semana de competición. Vamos a hacer ajustes, en particular en las jornadas del lunes y del martes, porque vamos a adaptar la competición a las condiciones meteorológicas y a la calidad de las pistas que los participantes van a tomar. Y si bien el Dakar va por la mitad del recorrido, todavía queda un largo camino por delante.